DJ Rosito González ¡Vamos, Jai! Nos has dado todo, el tiempo se guí Rápido del alma, morimos contigo Eres la luz de mi, tu vida es noche y día Eso es tu, eso es lo que quiero, soy mi vida Soy el territorio donde la venía, mi vida Por él me muero, soy capaz de dar la vida Eres la luz de mi, tu vida es noche y día Eso es tu, eso es lo que quiero, soy mi vida Soy el territorio donde la venía, mi vida Por él me muero, soy capaz de dar la vida DJ Positos González Y él, soy tu, soy tu, soy tu Esta es tu, yo lo siento ya Vamos allá Que gran batalla Pero no me rindo, no miro la coana Yo soy guía de piedra Si me duele el alma Porque nací guerrero Y nada me acobarda Y esa es mi pisada Que te guiaré Para la vida de mañana Yo contigo estaré En la buena y en la mala Que también sea el amor Porque no te llamo sueño Yo guardaré La tinta de mi alma Y ese es lo que yo quiero Los pedazos de mi alma Y te recuerdo Y no sé alguna sonrisa Si no puedo, yo me siento Que el abuelo es niño Que el abuelo es barino Eres la luz Vamos allá Que el abuelo es barino Y la noche fría Porque son tu beso Lo que quiero Son mi vida Porque son tu beso Lo que quiero Son mi vida Con el abuelo Soy capaz de dar la vida Eres la luz Que el abuelo es barino Porque son tu beso Lo que quiero Son mi vida Yo soy tu abuelo Todo me hace DJ Jocito González DJ Jocito Jiménez